Un concierto muy tradicional en la oferta cultural de Cartagena, como es el concierto de Habaneras y Canciones del Mar, a cargo de una de las, bueno, de las corales más significativas e importantes que tenemos en la ciudad de Cartagena, como es la Coral Polifónica Cartagonova. Este concierto será el próximo 12 de octubre, a las 12, aquí también en un lugar emblemático de la ciudad de Cartagena, como es el Arcoa, que siempre está disponible, pues para colaborar en tramas e instituciones y poner en marcha proyectos culturales liderados también por el propio ayuntamiento. Me refiero, como digo, a la Coral Cartagonova, toda una institución en la ciudad que participa en los eventos culturales cartageneros con más arraigo y tradición. 44 años promocionando la música polifónica y canalizando el movimiento cultural de Cartagena a través del canto coral y dando a conocer su polifonía a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Mucho he oído desde que el extraordinario Perotino Magno, conocido como el Optimus Discantor, puso su voz a disposición del público y mucho desde que la coral Cartagonova se dedica en cuerpo y alma a que la música polifónica haya adquirido la relevancia que tiene en la actualidad. Y lo demostrarán una vez más en el concierto Habaneras y Canciones del Mar, que tendrá lugar el próximo 12 de octubre, en la sala de exposiciones permanente de este magnífico museo, que es mejor que tan cerca del mar y en este museo para cantar Habaneras, y al que me gustaría que acudiera todo el público disponible con el aforo y las medidas que tenemos actualmente para que puedan disfrutar del que será un evento inolvidable. Histórico porque será el primer concierto de la coral desde marzo del 2020 en que tuvo que paralizar su actividad. Y nada mejor que hacerlo en el museo que precisamente dedica una de sus secciones a la divulgación de las rutas comerciales y los tesoros que aquellos marinos traían y llevaban a través del océano. Por ese motivo tuvimos un especial interés en que fuese el arco el lugar donde se fundieran las piezas musicales con las de la historia. El programa incluirá Habaneras del repertorio propio de la coral. Gracias por ver el video.